El acuerdo fue nombrado por una migrante del Salvador, Jenny Lissette Flores, de 15 años, quien se presentó en un puerto de entrada de California tras huir de la guerra civil en su país natal. De acuerdo con esto, el acuerdo Flores llegó aproximadamente un año después de que el gobierno de Estados Unidos endureciera las reglas sobre la liberación de menores, al punto que solo eran entregados a sus padres o a tutores legales y manteniendo algunos detenidos por periodos prolongados. Como resultado, esta joven, Jenny Lissette Flores, pasó dos meses en un centro de detención en Pasadena, California, en compañía de adultos desconocidos y donde fue sometida a registros regulares al desnudo. El Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional demandó con Jenny como uno de los cuatro demandantes nombrados en lo que luego se convirtió en el caso Flores versus Rino. Su madre, que estaba en Estados Unidos, temía irla a buscar por temor a ser deportada de El Salvador, según la demanda. Un juez ordenó la liberación de Flores y otra joven migrante. Sin embargo, el caso siguió un proceso por varias cortes hasta que el gobierno llegó a un acuerdo nacional en 1997 y estableció una jerarquía de adultos a quienes los menores podían ser entregados. Entonces, ya basados y teniendo el conocimiento de cómo surgió este The Flores Agreement, el acuerdo Flores, ¿qué va a pasar y qué está sugiriendo el gobierno de los Estados Unidos? Después, el gobierno de los Estados Unidos tratará de poner fin parcialmente a la supervisión judicial de 27 años sobre cómo el gobierno federal cuida a los niños migrantes que viajan sin compañía de un adulto. El Departamento de Justicia ha informado que pedirá a un juez federal que ponga fin al llamado Acuerdo Flores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos que asume la custodia de los niños que viajaron sin compañía de un adulto en las 72 horas posteriores a su detención por la patrulla fronteriza. El histórico acuerdo seguirá en vigor en la patrulla fronteriza creando lo que Wells llamó un desmantelamiento por partes. Se espera que los abogados de los niños que viajaron solos se opondrán a la medida la cual estaría sujeta a la aprobación de la jueza federal del distrito en Los Ángeles. El Departamento de Justicia se negó a comentar del momento y el Departamento de Inmigración no tenía comentarios al respecto. Basándonos ya en esto, conociendo y qué es lo que quieren, pues simplemente tenemos que tener en cuenta que esto ha protegido a miles y miles de jóvenes en el tema de la frontera y se les ha preservado la vida de alguna manera y también sus derechos humanos, Giovanni. Claro, Wendy, pero yo creo que eso que lo suspendan o que a lo mejor lo van a revisar. Sí, lo quieren como reestructurar. Es que al final te das cuenta, Wendy, mira, la parte migratoria es un tema demasiado delicado porque involucra de lleno a los congresistas y a los senadores, de lleno, o sea, directamente. ¿Por qué? Porque han pasado leyes que las leyes no están favorables para la época que estamos viviendo. Imagínate que estamos en el año 2024. La primera amnistía que dieron fue en el año 86, 85, por ahí, el señor Ronald Reagan. Luego, el señor Clinton, Bill Clinton, otorga a los nicaragüenses, a través de la ley NACARA, hizo proyectos como pie seco, pie mojado, que son los cubanos, muchas de las situaciones apoyando para que las personas, pero legal con el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos estaba involucrado. Hoy por hoy existe una riña tan grande, Wendy, de parte de los dos partidos que no se han puesto de acuerdo y entonces la manera de manejar el gobierno es una manera que está, en vez de, se está poniendo muy tenso, muy tenso. Y el tema migratorio, hay mucha gente que no está satisfecha, pero es porque no han cambiado ningún tipo de ley que proteja tanto inmigrante. Imagínate tú, y qué doloroso para nosotros los inmigrantes y para los que trabajamos de cerca con la comunidad, trabajando voluntariamente, o sea, no pagados, trabajando, agradeciendo a todo el equipo que trabaja voluntariamente en pro de ayudar a los inmigrantes. Y qué decepcionante es que tú veas que entra un montón de gente a través de un parol humanitario, a través de que se plantan en la frontera y entran a los Estados Unidos automáticamente, y hay mucha gente que califica dentro de los Estados Unidos que han pagado impuestos, que han trabajado honestamente, que han hecho un periodo de vida aquí en los Estados Unidos y que no les acepten ningún tipo de documentación legal. Entonces, es decepcionante, pero es que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos son los que promueven la ley. Claro. Y entonces no están asumiendo su responsabilidad. Están dejando que el Ejecutivo haga ordenanzas para que él tome la determinación cómo es que van a entrar las personas. Entonces, está preocupado por la entrada, pero no está preocupado por la cantidad de los 14, 15 millones de habitantes que están completamente en el limbo y están viviendo. Entonces, tildamos de una manera general cuando vimos noticias, porque la noticia es como la pólvora, se riega rápidamente. Entonces, un venezolano en Nueva York mató a una muchacha de 19 años, le tronchó la vida, no más criminales inmigrantes venezolanos. Ahora están entrando del tren de Aragua y lo generalizamos como que si aquí hay todos los venezolanos que están en la ciudad del Doral, todos son, como dice Marilín, malandros. No, es que no es así. Entonces, como no hay alguien que a nuestros congresistas les maneje este tema. Por ejemplo, ¿qué hace la señora? Siempre se me olvida el nombre de ella. No, 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 la que es congresista de aquí de la 27, Marilvira Salazar. Siempre se me olvida, es un nombre tan fácil, tengo años de saber de ella. Pero no es porque no sepa qué es lo que hace, es que el nombre se me complica. Se complica. Esta señora es muy, habla y te habla con una seguridad, maneja los temas y entonces nos envuelve y ella no puede hacer absolutamente nada porque no hay presión, no se ha unido. Lo bonito sería que un grupo, tanto de republicanos como de demócratas, se unieran para encontrar una solución a tantos inmigrantes. A lo mejor no es una residencia permanente de un día para otro, sino darle un permiso de trabajo, que vuelvan, que paguen impuestos, que tengan seguros para los carros, que puedan establecerse temporal y si llevan un estado de vida bien, entonces pásalo a otro nivel. Pero ninguno ha hablado de ningún tema. Estamos preocupados por el tema de Cuba, que nosotros no somos, no solo son los cubanos los que vivimos aquí, estamos preocupados por el tema de Venezuela y no solo vivimos venezolanos, el tema de los nicaragüenses, no solo vivimos nicaragüenses, aquí hay dominicanos, miren el Félix de los Santos, es dominicano, hay mucha gente de diferentes nacionalidades, entonces tenemos que abogar por cada uno de ellos. Definitivamente. Bueno, esto es muy importante en todo lo que estamos hablando. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar, Giovanni, también hablando de cosas locales que están ocurriendo aquí en nuestro condado de Miami-Dade, ya terminando esta semana e iniciando el fin de semana.